Dime por qué A buscar lo que necesito Porque pienso que hay algo más Es tu amor y libertad Trate de vivir y seguir sin ti Falle, lo sé Tú eres lo que yo necesito Tú has completado con tu amor Todo lo que yo soy Tú eres lo que yo necesito Tú has completado con tu amor Todo lo que yo soy Perdóname porque al fin yo realicé Que todo lo que yo busqué No existe en realidad No sé por qué Ya no pude yo ver Que lo que buscaba yo tener Lo tenía sin pensar Trate de vivir y seguir sin ti Falle, lo sé Tú eres lo que yo necesito Tú has completado con tu amor Todo lo que yo soy Tú eres lo que yo necesito Tú has completado con tu amor Todo lo que yo necesito Todo lo que yo necesito Tú, has completado con tu amor todo lo que yo soy Tú, eres lo que yo necesito Tú, has completado con tu amor todo lo que yo soy Tú, eres lo que yo necesito y todo lo que deseado has completado con tu amor Todo lo que yo soy Tú, eres lo que yo necesito y todo lo que deseado has completado con tu amor todo lo que yo soy Tú, eres lo que yo necesito y todo lo que deseado has completado con tu amor todo lo que yo soy Tú eres el que yo necesito y todo lo que te ha dado a ti